Tética Tética es una especie así como... ¿Cómo te puedo explicar? Es como... Es como estar, ¿no es cierto?, en una isla paradisíaca. Estar aquí haciendo clase a las viernes en la mañana es como surrealista. ¿Quién tiene viernes a las diez de la mañana me están sacando salamuras? Y estos niños trabajando a picazo. Yo pienso que el Instituto de Estética es único en este país. Las personas que han pasado por este instituto han tenido una ganancia intransferible. Estética forma parte de una vida bastante, diría yo, como intensa. Un espacio privilegiado para trabajar que ha sido, diría, tremendamente interesante precisamente por su diversidad disciplinar. El arte no es solo belleza. Es también significado. Esos dos aspectos lo cubre la estética. Entonces hemos formado mucha gente. Poco a poco se fue, de alguna manera, instalando esta idea de abordar la estética desde esta perspectiva que mirara hacia todas las estéticas, y no hacia lo docto y hacia esta idea de lo bello que aparece siempre asociado a la estética. Entonces, el ingreso de gente, de profesores ya más jóvenes, que vienen también con otra mirada sobre el mundo, permite que el instituto esté siempre siendo un instituto joven, renovado, que mira con inquietud el mundo que lo rodea. Pero esa misma inquietud le permite, entonces, profundizar mucho más en la investigación que hace en torno al arte y la relación con el ser humano. Gracias por ver el video.